Imposible, es verdaderamente imposible dejar contentos a todos con estos nombramientos. Los primeros que salen de Morena para integrar las candidaturas al Senado de la República van por el principio de elección directa, es decir, no son los pluris, son los que van a competir. Y en ese contexto aparecen nombres como el de Julieta Ramírez, el de Andrea Chávez, el de Eugenio Martínez, el de Lomelía y en Jalisco, y el de Santiago Nieto en Querétaro. Desde luego, en otros estados aparecen personajes que están ligados de alguna manera a quienes no tuvieron la fortuna de ser electos candidatos a gobernar algún estado. Es una mezcla entre nuevos y algunos que ya estaban perfilados y otros que estarán en ese contexto. Con la muy clara indicación de ganar un proceso electoral. Aparece Santiago Nieto por Querétaro, el mismo Eugenio Martínez fue uno de los operadores políticos más eficientes de la maestra Delfina Gómez allá en el Estado de México, en el triunfo que alcanzó irrefutable en el Estado de México. Por otra parte, tenemos a una de las diputadas más jóvenes de esta legislatura que todavía está vigente, como es Andrea Chávez, que busca de ser senadora por el Estado de Chihuahua. Carlos Lomelí, alguien que ya fue candidato a gobernar un estado del país, que no alcanzó el triunfo, fue en Jalisco. Él iría a buscar la senaduría por el Estado de Jalisco. Entre otros nombres, se dan a conocer muchos. Algunos son los amigos de Mario, también hay que decirlo. Algunos no son muy conocidos. El ejemplo de Coahuila está muy difícil que alcancen un triunfo. Parece que sigue en ese contexto de a la hija de Guadiana y a un amigo de Mario Delgado. Ni modo, nos vamos a esperar otro buen rato. Esto es lo que se dio a conocer, que se lanzaron los nombres de los aspirantes a competir por un escaño en el Senado. Julieta Ramírez, Carlos Lomelí, Santiago Nieto. Se trata de los precandidatos únicos al Senado para 11 estados del país. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado Mario Delgado. Morena lanzó la lista de precandidaturas únicas de la Alianza Sigamos Haciendo Historia al Senado de la República en 11 estados, donde destacan los nombres de los morenistas Julieta Ramírez, Carlos Lomelí, Santiago Nieto. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, compartió la lista de precandidatos al Senado de los estados de Baja California, Baja California Norte, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Querétaro. También se informó que luego de una valoración política sobre los 143 aspirantes al Senado en estas 11 entidades, el pueblo eligió por medio de una encuesta a los encargados de representar al movimiento de transformación para buscar un escaño en el Senado de la República en 2024. El partido señala que las definiciones de las precandidaturas cumplen con el compromiso de la coalición y Morena para garantizar espacios de participación altamente competitivos para las mujeres y las acciones afirmativas de los grupos de atención prioritaria. Por el estado de Baja California Sur destaca Julieta Ramírez, cercana al exaspirante presidencial Adán Augusto López en la primera fórmula y Armando Ayala en la segunda, mientras que para Baja California se lanza a la actual senadora Lucía Trasviña a la primera fórmula, mientras que Homero Davis en la segunda. Cecil de León, quien aspiró a la gubernatura de Chiapas, es la precandidata por Chiapas en primera fórmula. Andrea Chávez, también afina a Adán Augusto, va por Chihuahua. En el estado de Coahuila, Morena y aliados lanzarán como precandidatos al expanista Luis Fernando Salazar, amigo personal de Mario Delgado, mientras que por el estado de México irá Ingenio Martínez, quien buscará la reelección en el Senado de la República. Carlos Lomelí, a quien se le aplicó el principio de paridad en el proceso interno de Morena en Jalisco, será el precandidato al Senado por la entidad, en tanto Raúl Morón, que buscó la candidatura por Michoacán en 2021, pero el INE se la negó, le negó el registro, ahora será precandidato al Senado por la entidad. Para el estado de Querétaro irá Santiago Nieto, ex titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, muy cercano al ex canciller, pues ya no es tan cercano al ex canciller, se desmarcó de manera inmediata. Es el precandidato de segunda fórmula de la alianza sigamos haciendo historia. Estos son los primeros en darse a conocer. Mario Delgado, en una conferencia de prensa, habría hablado del trabajo que representa el hecho de tener candidatos competitivos, que tener la, bueno, pues es que se busca el plan C con todo esto, pero qué tanto y qué tan buen, buenos aspirantes pueden ser. Bueno, Raúl Morón estaba en lo, estuvo en su momento en los primerísimos lugares de aceptación del voto por parte de Morena en el estado de Michoacán. No es una, no se puede decir que sea una casualidad. Raúl Morón, creo que se ganó a pulso en su momento el ser candidato a senador y con la confianza de que puede ganarlo. Santiago Nieto sigue con buena presencia en Querétaro, desde luego, pues en una competencia abierta seguramente obtendrá el triunfo. Andrea Chávez, que ha estado presente en Chihuahua en diferentes ocasiones y diferentes eventos, también parece que alcanzaría el triunfo. Igual, Julieta, Ramírez, en Baja California. Algunos de los nombres que ya soltó el día de hoy, Morena, con la finalidad de armar lo que van a hacer por bloques, según lo que dio a conocer Mario Delgado. Va a ser una especie de bloques con la finalidad de darlos a conocer de manera escalonada a los candidatos, a los aspirantes. Acá está más completa la lista, déjeme, se la doy a conocer, la que soltó Morena, respecto a los aspirantes al Senado. ¿Quiénes irían por otros estados? Vamos a ver, la coalición es todo, esto ya lo vimos, a través de un comunicado, la coalición en Baja California, que son los estados. Morena aseguró que se llevara a cabo un proceso transparente, abierto y democrático, se inscribieron 143 personas, sólo en esas 11 entidades. Después de la valoración política, Morena dio a conocer el Plan C, como ya se había comentado. En Baja California, la diputada federal, Julieta Ramírez Padilla, lidera la primera fórmula, mientras que la segunda será dirigida por el alcalde de Ensenada, Armando Ayala. En Baja California Sur, la senadora Lucía Trasviña ha sido reelegida para la primera posición, y Homero Davis, secretario, ex secretario de gobierno, ocupará la segunda. En Chiapas, Sacil de León, la primera, y Pepe Cruz, la segunda. En Chihuahua, se eligió a la diputada Andrea Chávez y a Juan Carlos Loera, ex candidato a gobernador por Morena, para las posiciones una y dos, respectivamente. En Coahuila, como representante, Luis Fernández, Luis Fernando Salazar, que es un ex panista, amigo de Mario Delgado, y la segunda posición, Cecilia Guadiana, hija del polémico senador Armando Guadiana, quien actualmente tiene licencia, ya no regresó al Senado. Entonces, la hija ahora es aspirante a senadora, ahí no se ve muy claro. Nadie la conoce, y a Luis Fernando Salazar lo conocen más los panistas que los morenistas. En el Estado de México mantienen al senador Ingenio Martínez en la primera fórmula, claro, es un líder muy conocido en el Estado de México, del grupo Texcoco, por cierto. En la segunda fórmula va por la alcaldesa de Tecamac, Mariela Gutiérrez. En Hidalgo se ha postulado a Simeo Olvera, secretaria del Bienestar, y al diputado federal Cuauhtémoc Ochoa. Carlos Lomelí y la diputada del Verde, Rocío Corona Nakamura, representarán a Jalisco, el primero quien buscó ser candidato de Morena en un nuevo intento fallido. Bueno, ganó, pero pues el asunto de la paridad de género lo dejó fuera. Raúl Morón y la diputada Celeste Asencio fueron electos para las fórmulas de Michoacán. En Nuevo León se cuenta con el diputado Waldo Fernández y la expanista Judith Díaz. En Querétaro se designó a Beatriz Robles, delegada de la Secretaría de Educación Pública, y al exfiscal Santiago Nieto para las postulaciones 1 y 2 en su orden. Adicionalmente, se ha comunicado que los participantes del proceso podrán revisar y auditar todos los elementos relevantes de las encuestas, como las bases de datos y grabaciones para verificar la integridad de los resultados. Este procedimiento de verificación será posible a partir del día siguiente en la sede nacional del partido Guinda, con la asistencia de la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas. Así las cosas, perfiles muy conocidos, otros no tanto. Le digo que en el caso de Coahuila, Luis Fernando Salazar, y no es por echarle tierra a Mario Delgado, porque pues no se trata de eso, sino de la realidad. Mario Delgado, pues, metió a Luis Fernando Salazar, que sí es conocido entre los panistas, es muy conocido entre los panistas, pero entre los morenistas no tiene la mejor oportunidad. ¿Será que los panistas van a votar por él acá? Vamos a verlo, esperaremos. En tanto, la hija de Guadiana, pues, tampoco es una persona que tenga una representación fuerte en el Estado. Más bien, Mario Delgado, creo que hizo lo que, pues, lo que quería en ese momento, desde cuando salió Guadiana como aspirante a gobernador, y ya después de conocer todo lo que hemos visto, creo que ni siquiera había la menor oportunidad de que ganara Armando Guadiana Tijerina. Eso no es la primera vez que lo digo, lo dije desde su momento y en su momento, en su oportunidad. Es decir, no estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy hablando de más de lo que está pasando en Coahuila. Bueno, vamos a ver quién es por el Partido de Trabajo, no sé si llevan por los tres la alianza de PT y Verde, y entonces, pues, aguantar a que sean senadores, quizás del PRIAN, quizás aquí les van a dar chance de que la competencia no sea tan fuerte, o no sienten que haya una competencia fuerte por parte de Morena como para ganar, y entonces les tendrían que dar lo que se conocen como premios de consolación. Esa lista se dio a conocer, el día de hoy se está comentando, se comenta en todas partes. Obviamente, Julieta Ramírez, quizás Andrea Chávez, Eugenio Martínez, el mismo Carlos Lomelí, y Santiago Nieto Castillo, no tendrían problema alguno para arribar al Senado de la República vía principio de mayoría relativa, que es, perdón, del voto directo. Ya los de los pluris, mayoría relativa, serían electos ya en su momento por el propio partido Morena. De acuerdo a lo que ha dicho Mario Delgado, estas fueron las indicaciones de la doctora Claudia Sheinbaum, es decir, de mantener los, las, el proceso de selección de candidaturas mediante las encuestas, métodos que serán revisables, que los pueden checar, que pueden estar ahí, observar, ver, y verificar todos los datos. Claro, ahí estaría también la Comisión Nacional de Encuestas. Sale el primer bloque de once, once fórmulas, porque van dos por cada fórmula. Vamos a esperar, porque está así designado por Morena, que luego van a dar a conocer con tiempo cuáles son el otro bloque de candidaturas al Senado de la República. Y luego se van a dar a conocer también los aspirantes a diputados federales. Bajo este criterio, pocos van a alcanzar una reelección, porque la mayoría serán fórmulas que determinen desde encuestas y muy pocos tendrían oportunidad de reelegirse por, porque el, por el simple hecho de que soy de Marcelo, soy del Monry, soy de Mario, Mario sí pesa ahí, ¿no? Es el coordinador de la campaña de Claudia, de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Y creo que he estado pesando, aparte la doctora tendrá el buen tino de ver que no se trastoquen las cosas en las encuestas. Mire que hay dudas respecto a las encuestas por lo general. Pero bueno, la militancia en este sentido, en este aspecto, los propios aspirantes estarán atentos, igual que el presidente de la República, para ver que se alcance el plan C. Eso es lo que se busca. No poner a quien diga, ¿no? Es a quien diga la gente. Y en algunos casos es cierto. En el caso de Santiago Nieto no hay nada que decir. En el caso de Carlos Lomelí tampoco, ni de Ingenio Martínez, tampoco de Andrea Chávez, ni siquiera de Julieta Ramírez. Pero en el caso de Coahuila quizás tendría que haber una revisión, pero pues ya es un asunto que tendrán que definir los interesados. Por lo pronto le doy a conocer que estos son los primeros nombres que he soltado, Morena, de cara al plan C, ganarlo y poder hacer lo que se viene, una reforma de fondo en varios aspectos. Los primeros aspirantes al Senado ya salieron, pues.